Hola mis amazuras y los saludos del día de hoy son para mi red, Carla y Karol que fueron los 3 primeros comentarios del video anterior Y por supuesto el comentario destacado es para Dayana Pacheco Y pues hoy así mis amazuras, bienvenidos a mi canal, oigan hoy es miércoles de recreando diseños de famosas Y pues yo sé, yo sé que ustedes estuvieron atacando y bombardeando con mensajes de que habían que recrear las uñas de Kimberly Loaiza Entonces pues bueno, yo les voy a hacer caso, así que en este video voy a estar recreando un diseño que ella traía en sus uñas hace poquito Realmente es muy sencillo, pero se va a ver increíble el resultado Y bueno, aquí yo traía ya mis uñas con acrílico, así que omitan eso, ahorita les explico por qué Y bueno, los acrílicos que voy a estar utilizando son estos dos El primero es un acrílico natural y otro más que sería el blanco con el que estaría realizando la técnica Baby Boomer Obviamente no puede faltar este tono característico del diseño de Kimberly Que es un glitter bastante rojo, rojo así pasión brillante Y pues bueno, les comentaba que yo voy a traer mis uñas acrílicas pues aplicadas Pero obviamente lo normal es aplicarlas pues desde cero Supongamos que aquí es como si aquí ya tuviera la preparación de la uña natural El tip pegado, cortado al tamaño y con una punta semi-coffin O si llegaran a hacer de manera escultural pues sería necesario obviamente aplicar las formas Y sobre eso hacer el decorado con acrílico que estoy realizando en este momento Y para hacer el efecto Baby Boomer obviamente quiero que se marque bastante Pero nada más quiero que se note como la mera puntita blanca y lo demás natural Ya que ella no traía este diseño como tan marcado o con mucho exceso de blanco Nada más la pura punta Me estuve saltando la uña del dedo meñique Que será donde estaré aplicando mi glitter rojo Así que esa uña ahorita la dejamos a un lado Y de aquí te explico nuevamente Estoy utilizando mi pincel de número 8 Voy a tomar una perla muy en húmedo en color blanco Y con esta posición de mi pincel voy a comenzar a difuminar Llevando como si fuera hacia la uña natural Pero bien desvanecido Queremos que la punta se vea más cargada Y que se vaya viendo pues si como del 100% hasta el 10 al 20 Que se logra apreciar ese degradado Listo aquí ya quedó la punta Ahora voy a tomar de mi aquilico rosita natural Igual con las perlas muy húmedas voy a comenzar a sellar área de cutícula con mi pincel en punta de esta manera Ya que haya sellado muy bien esta zona ahora sí voy a barrer para unir con el color blanco que estuve aplicando Si te fijas aquí vuelvo a checar que no me haya subido para nada área de cutícula Y si fue el caso va a ser muy importante limpiar toda esa zona para dejarla limpia Y evitar desprendimientos al poco tiempo O que el aquilico pues si te quede encima de la piel Y que a tus clientes pues no les dure tanto la aplicación No se les comienza a atorar el cabello Entonces para evitar todo ese tipo de cosas Va a ser súper importante checar que esta área se encuentre limpia sin producto en la piel De aquí va de nuevo estoy aplicando el acrílico blanco en punta Y obviamente el tip que te doy es que las perlas las tomes bastante húmedas Para poder difuminar de una manera más fácil Que también varía mucho la temperatura Por ejemplo aquí donde estoy yo hace bastante calor Y si llego a tomar las perlas muy húmedas Luego luego se me van a secar Y ya no va a dar tiempo de poderlas moldear Y mucho menos de difuminar Y si tu clima llega a ser no sé a lo mejor más fresquecito o frío Quizá no hay tanto problema Porque la misma temperatura hace que el aquilico se tarde más en secar Entonces te va a dar tiempo de poderlo trabajar Pero si yo te recomiendo tomarlas en húmedo Para que no te me estreses ni digas No inventes Karen ya puse la perla Y se me secó en plena aplicación Ya no alcance a difuminar Y no se ven así como los colores intercalados O difuminados unos entre otros Vean que ya estoy barriendo la última perla Y vean que bonito Realmente este efecto a mi me encanta Porque hace que las uñas se vean muy elegantes Y combinables con todo lo que te pongas Ahora si ya viene el toque pasión Lo que le va a dar brillo a este diseño Y voy a estar utilizando este glitter que te mostré hace un momento Que fíjate es un tono rojo Pero viene como con mezcla de glitter Minicola de sirena Viene con un brillo intenso Voy a comenzar a colocar poquito producto Y así poco a poco voy a saturar la uña Recuerden aplicar tanto tanto producto Porque todavía nos falta encapsular Y si dejamos una capa de color muy gruesa Y todavía encapsulamos Pues olvídate que la uña va a quedar enorme y muy gruesa Aquí está Les voy a hacer un acercamiento Para que puedan apreciar este tono tan bello Tan maravilloso Aquí lo que les decía Voy a estar encapsulando este glitter que acabo de aplicar Con la ayuda de mi acrílico cristal Voy a pasar mi pincel en húmedo Sobre el color del acrílico Y ahora si voy a tomar una perla Para comenzar a encapsular Aquí la ventaja de haber hecho el efecto baby boomer Es que tú la puedes combinar con cualquier tono de glitter Que a ti te guste, que tú quieras Pero obviamente como yo estoy recreando las uñas de Kimberly Pues ella traía esta uña roja Así que por eso lo hice de esta manera Aquí ya va el encapsulado Y ya quedó bien protegida nuestra base Voy a esperar a que mis uñas sequen Y ya que estén listas Voy a pasar a limar Voy a utilizar una lima de granos 100 sobre 100 Voy a limar muy bien los laterales Para marcar más la punta También cuadrarla Y obviamente limar superficie De esta manera Si te fijas El color del acrílico Lo dejé muy bien encapsulado Así que aunque yo lime y lime No me voy a llevar para nada este tono Porque si llegamos a dejar a lo mejor el encapsulado Super delgadito O a lo mejor el glitter sin haber cubierto con el acrílico Con una simple limada que tú le des Pues va el color, va el glitter Se te va a ir con todo y todo Pues es muy importante encapsularlo Y pues ya para las otras uñas estoy haciendo lo mismo Voy a limar toda la superficie Me voy a estar adelantando Y voy a sacudir el exceso de polvo Aquí como ya no voy a aplicar nada de gel Más que el brillo final Va a ser muy importante con una lima spongy O una así como esponjadita que tengas Pulir todas las uñas para quitar las rayaduras Que haya dejado la lima anterior Y pues que si, nos queda un acabado más chidillo Ya quedó Voy a sacar una de mis esponjitas Voy a aplicar el limpiador Para ver si limpiar todas, todas mis uñas Y obviamente la parte que más me gusta Es quitar todo el exceso de polvo A las uñas que van decoradas O en este caso con glitter Y vean que bonito tono O no sé, tú déjame en los comentarios Si tú te realizaras ese tipo de uñas Con qué color de glitter te hubiera gustado combinarlas O si te gusta con el rojo Y ahora sí, lo que le va a dar un cambio a este diseño Va a ser un francés súper sutil Que voy a estar realizando Y para eso voy a estar ocupando mi gel en tono rojo Traté de elegir el color rojo pues más similar Al de la uña del dedo meñique Nada más que pues sí Este no trae nada de glitter Es sólido Y este fue el que le quedó más Voy a estar repositando poquita cantidad En el reverso de mi vasito de vidrio O tú lo puedes colocar donde tú quieras Simplemente que sea fácil para tomarlo Y pues no estar batallando Estapando el gel Tomando productos Sino que sea más práctico Y aquí para empezar Con la brocha que ya traemos en nuestro gel Voy a hacer una línea delgadita De manera horizontal Simulando un francés No está tan gruesa Yo creo que le estuve dando No sé Un milímetro Un milímetro y medio De grosor Y ahí quedó En nuestras cuatro uñas Y ahora con la ayuda de mi liner Voy a trazar en cada lateral Una línea que vaya de Anclas de tensión Hasta punta Que serán Las que van a unirse Con el francés O la línea horizontal Que realicé En la punta de la uña Y vean Si me gusta el estilo Que está agarrando Estas uñas Quizá no son tanto Así como a mí Me gustaría usarlas Pero pues para todos Hay gustos Y a lo mejor A mí me hubiera gustado más Hacer una base No sé Como natural Rosita Y quizá el francés Blanco Que es como el más tradicional Pero por lo padre Está bien animarnos Hacernos cosas Pues más diferentes Y más con este tono rojo Que es pues ya más llamativo Llama muchísimo la atención Y va aquí va nuevamente Hago las líneas Para unir Con la primera línea Que realicé Y así va quedando Nuestro francés Muy sencillo Aquí nuevamente Tomo poquito producto Y voy trazando La línea finita Que no vaya a quedar Tan tosca Porque si no Va a romper Como con el diseño Original O sea va a ver Muy bromoso Llevaré mi lámpara Por 30 segundos Y ya que ha salido Aquí va a ser más sencillo Como ya tenemos El trazo del francés La línea es como Las vamos a querer Nada más va a ser cuestión De pasar poquito producto Para rellenar Y para que el color rojo Se vea más intenso Y que no se vayan a ver Ningún tipo de transparencias En el color Aquí también va a ser importante Sellar punta de la uña Pues para emparejar el color Y que no se vaya a ver Así como medio extraño Que el contorno rojo Y la punta transparente Si llegaras a manchar la piel Va a ser muy importante Quitar el producto Antes de llevar a la lámpara Para evitar que se quede Pegado a la uña Y que se vaya a ver Sucio el trabajo Aquí ya quedó Vean Oigan Si me están gustando Voy a estar curando En mi lámpara Y ya que han salido Ahora si vamos a poner El brillo final Y vean este glitter Ay es que yo estoy enamorada De este tono De verdad Voy a hacer muy bien Laterales Y punta de la uña Y pues básicamente Voy a estar aplicando El brillo En todas las uñas De esta manera Ya saben Que con el brillo final Pues ya resalta Toda la base Toda la decoración Que llegamos a hacer En nuestras uñas Y obviamente El efecto Bay Boomer Pues se ve todavía Más elegante La ventaja de estas uñas Es que tú las puedes adaptar Al tamaño que tú quieras Pueden ser desde un número Dos, tres, cuatro, cinco, seis El que tú quieras Y de cualquier forma Se van a ver muy bonitas Ya dependiendo De los gustos Y que tamaño te gusta Usar las uñas Ya está Voy a llevar a mi lámpara Nuevamente Y ya que han salido Vean Así es el resultado Ya nada más Voy a estar aplicando Mi aceite de cutícula Para hidratar Toda esa sonic Y que no se nos vean Los dedos medio resecos Porque luego también Por los químicos Y todos los solventes Que utilizamos Durante la aplicación Puede que se reseque Esta zona Pero pues ya Con el aceite Tenemos la solución Para que se vea bien Humectada Hidratada nuestra piel Vean ya se ven Más cuidaditos mis dedos Y chequen el glitter Lo que les digo Abría muchísimo Y pues listo Mis hermosuras Hasta aquí El video del día de hoy Con la recreación De las uñas De Kimberly Loaiza Déjame en los comentarios A ti Que te parecieron Te gustaría Te las pondrías O no te las pondrías Para nada Y recuerden Dejame en los comentarios Si quisieran Que recreara Algún otro diseño De famosas Que pues por allá Los estaré leyendo Y pues si te gustó Mucho este video No olvides compartirlo Dale like Y por supuesto Suscribirte Dejame que nos quede Muchísimo Y nos vemos En el próximo video Bye Bye